Así, la ciudad será una de las 15 paradas de esta gira, que traerá hasta nuestras playas a Devicio, Dani Fernández, Bombay, Piso 21, Ana Guerra y Blas Cantó, actuando además Óscar Martínez como DJ y presentador del evento. Con este concierto, la gira veraniega de los 40 vuelve un año más a la ciudad tras haber conseguido en anteriores ediciones reunir a miles de jóvenes y familias que no han querido perder la oportunidad de disfrutar de grandes artistas en nuestra playa de Getares. En este sentido, el alcalde de la ciudad ha agradecido la apuesta de los 40 algeciras para que este formato de éxito regrese un verano más a la ciudad y ha puesto en valor el trabajo realizado por la delegación de playas por dinamizar nuestros atractivos naturales. Esta cita se suma a otras ya anunciadas como el V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, el Concierto del Barrio o el Festival Holy Colors Algeciras que se va a desarrollar en la playa de la Concha del Rinconcillo y que viene a reforzar la oferta de ocio gratuito que el Ayuntamiento ha puesto en marcha como cada verano con actividades como el cine de verano en la playa. El día que va a ser el concierto va a ser el día 25 de julio y ya está Segundo Ávila como concejal delegado de la materia de playas que es a quien le afecta más directamente pues colaborando para que sea un gran concierto. El DJ que va a ser presentador es Óscar Martínez y es el que va a presentar el evento. Gracias. Gracias.